¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Con una alegoría al grito de Baire y al profundo arraigo por la tierra donde han nacido, inició en esta localidad Santiago del acto por el aniversario 130 del reinicio de las guerras por la independencia cubana. Inmediatamente después, fueron entregados carnet que acredita como nuevos militantes del partido y la unión de jóvenes comunistas a un grupo de trabajadores y estudiantes ejemplares. En la hoy Plaza de la Revolución, el sitio en el que fueron detenidas las peleas de gallos y se llamó a pelear los hombres por la libertad de la patria el 24 de febrero de 1895, fue firmado el Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana en el municipio Contramaestre. La cita, caracterizada por una amplia representación de baireros en nombre de todos los santiagueros, contó con la presencia de las principales autoridades del territorio. En sus palabras, el primer secretario del Comité Municipal del Partido en el municipio, compañero Yuelvis Suárez Zapata, rememoró el reinicio de la gesta libertaria cubana y destacó la trascendencia del levantamiento armado ocurrido en este mismo sitio hace 130 años, el cual ha pasado a la posteridad como referente del comienzo de la guerra necesaria. En Baire, se han impulsado el remozamiento de obras de importante valor social, como un hogar materno y el Museo Casa Jesús Rabí, en los cuales se elabora en estos momentos. Como es tradicional, el homenaje al Grito de Baire continuó con la peregrinación al cementerio donde reposan los restos de cuatro generales del Ejército Libertador Cubano. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.